¿Quién dijo que las islas son estatuas? Hay islas que del tiempo se alimentan, que suben y que bajan por la cuesta del difícil camino de ser patria. ¿Quién dijo que las islas son secretos por descifrar, en ellas detenidos, oráculos que dictan el destino, mensajes en botellas, amuletos? Las islas son los peces que se escapan, las islas son canciones a lo lejos, las islas son las dudas sin los mapas, el deseo y la vida sobre el agua y el murmullo del mar que insiste Kedo, ¿Quién dijo que las islas son estatuas?